Música Lectura del libro de Jeremías Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un retoño legítimo. Reinará como rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días se salvará Judá e Israel habitará en paz, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Por eso, miren que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, viva el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino más bien, viva el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de todos los países a donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en su propio suelo. Palabra de Dios Salmo responsorial Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Pero, apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María por esposa, pues, la criatura que hay en ella, viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, que significa, Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a María como esposa. Palabra del Señor Paz y Bien Tiempo adviento es tiempo para ensanchar el corazón para Jesús. El Evangelio termina con el nombre que se ha de poner a Jesús, el Hijo de Dios, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa, Dios con nosotros. A esta cita bíblica le podemos añadir esta obra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Si en todo vencemos en aquel que nos amó. Romanos 8.31 La Navidad está ya próxima, y nos ha de llevar a comprender estas palabras, Dios con nosotros, sí, en medio de su pueblo, a nuestro lado. Entonces, nos hace ver que no estamos solos, que no podemos decir que Dios nos ha abandonado, que Dios no sabe lo que estamos pasando, que no le afecta lo que nos está ocurriendo. Dios no solo está a nuestro lado, sino que ahora, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nada nos puede hacer daño, porque estamos al lado de Dios, porque tiene el poder y el amor más que suficiente para que no desfallezcamos. Por eso, este tiempo especial, en la Feria Privilegiada, debemos preparar nuestro corazón para la acogida de Dios hecho hombre. Porque Dios llenará el corazón según nuestra capacidad para recibir su amor y su bendición. Ahora es tiempo de ensanchar nuestro corazón y librarlo de todo aquello que ocupa un espacio inútil para que Jesús venga a ocupar su lugar en nuestro corazón. Oremos. Virgen María, ayúdame a contemplar el inmenso amor de Dios que lo llevó a estar con nosotros y a preparar mi corazón para recibirlo. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigo ofreciéndote a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. ¡Gracias!